Hola, muy buenas noches, el honor que tengo aquí, Pokémon Luna os puedo agregar para solos para echar partidas en directo o en... me lo ponen en los comentarios quien quiera que yo eche partidas con vosotros, pero yo tengo el Pokémon a los 80 ya lo he cogido cariño, no lo puedo intercambiar no lo puedo intercambiar porque ya lo tengo cariño ya le he entrenado a los 80 me ha pasado mucho la liga Pokémon y muchas peleas los míos no se lo harían al instante son Pokémon oficial y bueno yo tengo Pokémon Luna Pokémon Sol de momento no lo tengo y bueno y si alguien quiere echar partidas conmigo aquí estoy, lo puedo agregar a las personas que quiera echar partidas solamente pelear intercambiar pues no puedo, tiene que ser... los míos no pueden intercambiar porque ya les pillo cariño y no puedo es una pena, ¿verdad? pues aquí está mi juego Pokémon Luna para que quiera jugar conmigo Pokémon Sol no lo tengo de momento pero en Luna sí, no tengo los Pokémon a nivel 80 y bueno, si os ha gustado mi vídeo dadle un dedito arriba, no abajo y bueno, nos vemos en el próximo episodio se abre un poquito raro porque tengo un fremón y no veas cómo duele y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio y esperemos ya cuando haga algún vídeo ya será para agregar a la gente para jugar a los Pokémon o Animal Crossing en mi juego Granada porque en el paraíso pero aún no tengo la... la cafetería en lo que me falta ir a... ir a parada pero bueno lo estoy consiguiendo poquito a poco gracias por verme por reproducir los vídeos y si no estáis suscritos suscribiros al canal que no cuesta nada ya seré yo YouTube famosa algún día que no pierda la esperanza y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós